Y queremos invitar a todos ustedes al homenaje que va a realizar la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires a nuestra querida compañera Ninahua Daer. Será mañana, mañana viernes 2 de diciembre a las 12 del mediodía en la Plaza de los Periodistas, en Avenida Nazca y Paez. Es un modo que tiene la legislatura de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires de homenajear a Ninahua. Va a haber una ceremonia de descubrimiento de una placa en su memoria. Allí vemos a nuestra compañera, talentosa, linda, inteligente, Ninahua Daer que mañana a las 12 del mediodía va a ser homenajeada descubriendo esta placa conmemorativa. Así que todos están invitados desde allá. Allí estaremos para acompañar a su familia. Mañana a las 12 en la Plaza de los Periodistas, en Nazca y Paez. Gracias por ver el video.